¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 3, versículos del 22 al 30. En el pasaje de hoy vemos que los escribas llamaban a Jesús endemoniado porque expulsaba a los demonios. Y el Señor les contesta diciendo, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Además, nadie puede entrar en la casa del fuerte si primero no lo ata. Ante esta blasfemia el Señor da a conocer que Él es más fuerte que Satanás, puesto que ha sido capaz de expulsarlo. Con la aparición de Cristo ha llegado el fin de Satanás y por tanto el triunfo del Salvador. Con la venida de nuestro Señor entra en la historia de la humanidad la victoria sobre el mal y el pecado, sobre el demonio en persona. El fuerte, Satanás, ha sido vencido por el más fuerte, Cristo Jesús. De aquí podemos concluir, hermanos, ¿Qué es lo que sucede en la vida de tantas personas en las que parece que el mal triunfa? Les falta Dios. Están lejos de Cristo. Porque todo el que es de Cristo ha vencido ya al maligno. Es cierto que aún podrá el demonio turbarlos, hacerles daño incluso, como vemos por ejemplo en el caso de Job. Dios permitió que Job fuera tentado por el diablo y que incluso lo dañara en su hacienda, en sus bienes, en su familia y finalmente en su propia carne. Pero no tenía permiso ni poder para tentar contra su vida. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos cerca de Dios y buscamos su voluntad. El demonio podrá tentarnos, hacernos daño en nuestros bienes materiales, en nuestra salud, en nuestros seres queridos. Pero solo llegará hasta donde Dios se lo permita. E incluso ese mismo mal, Dios lo utiliza para santificarnos, para hacernos adquirir méritos, para consolidar nuestra virtud, para conseguir la salvación de muchas almas. Nunca debemos olvidar, queridos hermanos, que Dios es el más fuerte. Dios es el más fuerte que todo eso que a ti te turba, te entristece, te paraliza, te agobia. Dios es el más fuerte que tu enfermedad, es el más fuerte que tus problemas y tus miedos, es el más fuerte que los enemigos que buscan hacerte daño. Dios es el más fuerte que tus fracasos, que tus impotencias, que tus miserias y aún que tus mismos pecados. Eso no debemos olvidarlo nunca. Puede ser que nos sintamos ya hundidos, desesperados, sin rumbo. Puede ser que no veamos más que oscuridad, que las cosas en vez de mejorarse se empeoran, que humanamente uno ve que ya no hay remedio. No olvides nunca esto. Dios es más fuerte. Dale la oportunidad y el gusto de demostrarle que tú confías en Él, que a pesar de todo, tú sabes que en el momento oportuno, Él intervendrá en tu vida. Recuerda el ejemplo de María. Su vida estuvo marcada por el dolor y la cruz. Por eso ella es la madre de los dolores, la reina de los mártires, por todo lo que tuvo que sufrir. Pero ella siempre conservó en su corazón la convicción de que su Dios era más fuerte que todo, incluso que la misma muerte, y por eso pudo ver a su Hijo resucitado. Ten fe, porque si ahora estás pasando por tu Viernes Santo, recuerda que también en tu vida habrá un domingo de gloria. Créele a Dios que te lo dice hoy, yo soy el más fuerte. Créele a Dios que te lo dice hoy, yo soy el más fuerte.